Tuvo un tono muscular adecuado, pasamos y vimos que este niño evaluado se va a gestacionar si es prematuro va a tener unas características, si es recién nacido de término o de post-término va a tener 7 características que acabamos siguiendo por su propiedad menos. Pasamos a lo que entonces denominamos... Bueno, ahora me vamos a hacer el libro, ¿no? Bueno, ahora me vamos a hacer el libro, ¿no? Pasamos a evaluar las condiciones al nacimiento Las condiciones al nacimiento Las condiciones al nacimiento, una vaga enfermera que se le va a ver a los niños que era ingeniería, idea de este cuadro Este cuadro, ¿sí? Y este, y esta puntuación o evaluación tiene como objetivo ver la respiración o llanto la irritabilidad refleja Es un sonido cardíaco, la coloración del apiento pero viene en cinco signos ¿Sí? En principales Uno es el aspecto Ese es el dolor Igual la puntuación de cero a dos Entre mayor calificación tenga el mínimo Mejor conclusión Entre menor calificación Calificación de siete y adelante Normal De seis a cuatro Hay depresión leve Y de cuatro para abajo Depresión grave ¿Sí? Las condiciones ya nos señalan Entonces que pueda haber Pero antes de que pasemos a esto Antes de que pasemos Hay otro tipo de evaluaciones La evaluación de Silvia Andersen Que es la que nos va a marcar Si es una dificultad respiratoria o no Entre mayor sea su calificación Más rara Entre menor sea su calificación Mejor pronóstico Si nosotros estamos diciendo Que al principio Vamos a evaluar La edad gestacional Pues la vamos a hacer Con varios métodos Capurro Valar Kluchenko Dubovitz Que es mi mezcla De Valar Y de esta señora Donde va a evaluar Las cosas de tipo físico Y también Las neurológicas Y la de Usher Esas son las que nos van a evaluar Todo lo que nos va a dar Características físicas De la fe Ni a lo mejor Si nosotros Estamos atendiendo A ver Déjame ver la presidencia No 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 Eso lo vamos a ver En el puesto Paso Sátete Y nos vamos a ver Que viene hasta abajo Si hay una evaluación De la recién nacido Bueno La evaluación Ya está Este es el habla Pues Dijimos que valoraba Cinco puntos Y debe ser De 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 menos a más Si es de más a menos Es Chao Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Eh? ¿Eh? No No Debo dejar Para 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 ¿Es esta la misma? Es la misma, pero usted acaba de abrir No la misma, además que Es un archivo Es el mismo archivo ¿Ve? Es el mismo archivo Solo que es No, la que quiere lo cual es arriba ¿Está arriba? Ah, esta ¿Ya la abrió? ¿Es ese? No, no, no Pájate Ahí, ahí está Entonces, hay un niño Evaluamos Su edad gestacional Las condiciones al nacimiento Las condiciones respiratorias Estamos hablando De la recién nacido Hasta aquí Todo lo que pueden ustedes encontrar Después de que el recién nacido normal El prematuro o el post término Tienen distinto manejo Porque son otras características que presentan Que vamos a ver en un tema separado Pero de aquí El recién nacido normal ¿Qué hacemos? Evaluamos su edad gestacional A través de lo que ya dijimos Este Ya evaluamos Sus condiciones al nacimiento Evaluamos En la condición respiratoria Ahora ¿Qué hacemos? Independientemente Lo que dijimos Que sale de ahí Lo secamos Lo movemos Lo aspiramos Lo ponemos En A calor En posición neutra Le aspiramos Le aspiramos Le aspiramos Le aspiramos Le nariz Le nariz Le boca Etcétera Etcétera ¿Qué hacemos? Exploramos Exploración Ah, rápido Reflejo La carne Sí Porque Te voy a decir una cosa Está bien Tú puedo Tanto Estar emocionado Estar emocionado Estar emocionado Que es que No me muere a su cosa Con menos Otra De protección Para los ojos Y De protección De la espalina Entonces Cuando me diga La semana En la vida Entonces voy a ver El chanapito Con hemorragios En la piel Arbinando sangre Hay estudios Que dicen Que la vitamina No sirve de nada Al contrario Es un Recibiculador De cáncer En el niño Etcétera Pero ¿Cuántos Necesitamos acá? ¿Cuántos Necesitamos Vitamina acá? ¿En todo? ¿Sí? Ya había En el cine Entonces A todo lo pusieron ¿Sí? A todo lo pusieron ¿Alguno ha desarrollado cáncer? Hasta ahorita no ¿No? No, pero pusieron Ahora dice 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 El grupo Dice Mientras No te ha dado Daño Y eso lo sigo Todo ¿No? Es decir Que no hay estudios Verdaderamente serios Que me digan Que si no hay cáncer ¿Por qué? Dice Que si le doy Haciendo materno Los primeros días 5 gramos De peso De vitamina De área Y no sé qué Y si la mamá No lo tiene 5 porcentajes Y si el niño Sánchez Lo va a tener A la tope ¿No? Entonces mejor Lo aplico A la vitamina Acá A la protección Mostálica Le reviso El conducito Umbilical Porque Aquí podemos Dedicar Algunas patologías De tipo renal ¿Sí? Como el síndrome Deporte Clicamos Nuestro muñoncito Dos centímetros Por arriba De la base Del ombligo Clicamos Nuestro ombliguito Y lo dejamos ahí Ya Pueden mirarlo Antes Daba una cinta Umbilical Luego saltarían Lo que son Unas Ligas Y actualmente Son unas 15 Umbilical La que ustedes Quieren Con la que se Me mueve mejor Eso Hasta ahí Ese cal Cubro Lo seco bien Y limpio Eso Lo que aún Se hace Por hacerlo Tan rápido Se nos manda No 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 A ver Si Aquí 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 Está ¿Cuál es El objetivo? Y todos Quieren Lo mismo ¿Sí? Ahí está Embarrando Embarrando El crecimiento El desarrollo del niño ¿Ves? Si Verdaderamente Están adaptados A la vida Estauterina Y también Esto Que estamos Viendo Es Establecer La gestión Y la implicación Clasificar A la naciente Así Entonces Sigamos En negritos Tuegritos Y morenitos ¿Cómo se clasifica La naciente Así? Por su De nacimiento Es como Por su Dado ¿Pretérmino Y postérmino? Eso Pretérmino Detérmino Y postérmino Ahora Dime la clasificación Del pretérmino Antes 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 Esa de De nacimiento Nos suman Los nombradores Y se eliminan vamos a regresar a la primera clase eso lo vimos dijimos que de término recién nacido desde el nacimiento hasta los 28 días recién nacido de término todo aquel que es de las 37 semanas adelante dijimos y de las 36 para atrás se llama prematuro no, yo tengo de los padrones que te dan el agua muchas veces es de marco 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 de la estacional es decir si el de para la valor de la estacional dijimos que había valoración de Kusher, Luchenko, Dubovic, Balak esas son las que evalúan la edad gestacional edad gestacional implante de orejas, cabello piel ángulo de la ángulo del ovo torso de muñeca ángulo popítico es decir, edad gestacional prematuro término o término si la otra evaluación que es evaluación de APLA evaluación de APLA es evaluación para las condiciones en las que nació el niño ¿sí? ¿va? ¿vamos teniendo? ¿qué tal vez? ぐapá no, 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 no. Esta es la evaluación de condiciones de nacimiento Aquí es si está deprimido o no Y la otra es la evaluación respiratoria Y la evaluación respiratoria es como Anderson ¿Sale? Lo que tú dices se calcula en forma diferente Este a veces viene en un cuadrito Y en los oficiales usamos un cuadrito Que se llama Capuro Este viene con varios cuadritos aquí Que viene para que tú vayas tachando Y la suma de esto, la sumatoria Te sale en 32 semanas Hay otro que te evalúa las condiciones En la generación del niño Y los antecedentes de la mamá Para que te evalúen el riesgo obstétrico ¿Sí? Y eso lo va a... Y vienen cuadritos muchísimos cosas Pero eso a nosotros Nos interesa desde el punto de vista Que queda todo bien Y eso lo vamos a ver cuando estamos Y así nacidos de alto riesgo ¿Sí? Pero ahorita vamos a hablar Cuando decimos nacidos Puramente normal Si es por donde vas Pero no tiene que ver nada el alto Ni tampoco decimos Todos los lados Todos los lados que estamos sumando ahorita Que es Todo esto el marco Vamos a ver